¡Hola amigos! Hoy traemos una nueva receta, naranjada casera. Ahí tenéis los ingredientes en castellano para hacer esta rica naranjada y también en inglés para nuestros amigos de habla inglesa. En primer lugar vamos a hacer un almíbar. Así que ponemos agua en un cazo, el azúcar, removemos para su completa disolución y dejamos que empiece a hervir. Cuando empiece a hervir dejamos que hierva durante un minuto. Una vez ha pasado el tiempo lo apartamos. Por otra parte vamos a exprimir las naranjas, pero vamos a aprovechar y una de ellas la cortaremos en rodajitas y en trocitos pequeños. Por otra parte en una jarra ponemos abundante hielo. Los trozos de naranja que hemos cortado antes El zumo de la naranja Y el almíbar que hemos hecho. Y esto lo removemos muy bien. Y ahora simplemente es servirla en los vasos y decorarla con un poquito de naranja Con unas naranjas, unas rodajas de naranja entera Probar esta naranjada casera, os va a encantar. Os dejo también la receta de limonada casera y la de granizado de limón. Nos vemos en próximos vídeos.